¿Qué pasa es que hay temas que se deben dar continuidad? Hay trabajos que ya hay trazas importantes, por ejemplo el plan verde. El plan verde es algo que tiene que continuar, que no se agota en un sexenio. Hay que seguir en esa misma línea que es apuntar a una mejor ecología de la Ciudad de México. Hay un tema que tiene que ver con la seguridad, que requiere dar continuidad a la atención, a la planeación, a los diferentes rubros que hay que atender en ese tema, en la temática de la seguridad. Asimismo para los programas sociales, son programas sociales que hay que continuar atendiendo en la ciudadanía y obviamente mejorar todo lo que se pueda mejorar. Esa es necesaria, los esquemas de coordinación con las autoridades federales donde se tiene que llevar a cabo, pues hay que hacerlo de manera frontal, de manera directa. Siempre deja buenos dividendos, siempre reditúa cosas positivas, estar en comunicación con las autoridades federales. Es una perspectiva que haya más Metrobús, una perspectiva que tiene que ver con que haya un transporte público ordenado, un cambio de lo que es el concepto de hombre camión hacia transporte público tipo empresa. Tú tengas que entregar una cuenta y tú tengas que ponerle gasolina, pues hay una empresa, esta empresa tiene los vehículos y quizá tú eres operador, tienes tu salario, tienes tu horario, tienes tu capacitación. Los programas sociales, muchos programas sociales que ya están planteados en ley, el programa de adultos mayores está planteado en una ley, los programas sociales que tienen que ver con la protección de las mujeres están planteados en ley, los programas que tienen que ver con algunas participaciones con los jóvenes están planteados en ley. Hay otros que son programas. Mira, esa ha sido una crítica y será una crítica de siempre de uso político. Fue lo primero que se planteó cuando la estrategia de atención a los adultos mayores empezó con la implementación en el Distrito Federal. Esto ha demostrado su efectividad, su necesidad y obviamente el beneficio social. Tan es así que no solo se ha implementado en otros lugares del mundo, en otros lugares del país, sino a nivel federal, pues también ya se toma ese modelo. Mira, los votos se generan cuando tienes las elecciones y los votos se generan por las preferencias de un electorado informado. Entonces, suponer que solamente por un programa social tú puedas tener una votación sería como reducir la capacidad de reflexión de los electores. Mira, la Ciudad de México se está despoblando. Tenemos más o menos 8.800.000 personas viviendo acá, pero es una ciudad que sigue dando muchos servicios en el enfoque metropolitano. Entonces, tú tienes como habitantes 8.800, pero tienes que dar servicio más o menos a 14 millones. Eso es por el enfoque metropolitano. Entonces, yo creo que tendrá que haber mucho diálogo con el Estado de México porque no todas las personas que están acá, al menos en este horario de horas pico, 8 de la mañana, los 12 del día, 2 de la tarde, no son habitantes de la Ciudad de México. Hay mucho que tiene que ver con el ámbito metropolitano. Por lo demás, pues habrá que tener una planeación muy puntual. Sabemos cuál es la demanda de la ciudad en materia de habitación, cuál es la demanda de la ciudad en materia de agua, cuál es la demanda de la ciudad en materia de energía. Entonces, todo esto requiere que hagas una planeación y la planeación sea sustentable. Gracias. Gracias.